Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Juez de la Paz se declara competente para tratar proceso contra Calvo. La defensa apela. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El juez Douglas Borda, sexto de instrucción en lo penal de la Paz, determinó declararse competente para abordar el proceso por sedición contra el líder cívico cruceño Rómulo Calvo por sedición y otros delitos, a pesar de que la defensa había impugnado su competencia porque los hechos denunciados se registraron en Santa Cruz. La información fue proporcionada por el abogado de Calvo, Jorge Valda, quien indicó que la defensa ha apelado la decisión del juez y espera que un tribunal de alzada asuma una determinación. Calvo fue denunciado por un denominado Cómite Impulsor de Justicia que lo acusó por paro multisectoral que Calvo apoyó en contra de leyes aprobadas por el MAS. La defensa del cívico pidió que se respete la jurisdicción natural que sería Santa Cruz. Sin embargo, el juez de la paz se declaró competente teniendo entre sus argumentos el decreto 138, el cual fija a la paz como sede para los procesos por delitos como sedición, según explicó Valda. El abogado del cívico consideró incongruente la decisión del juez paseño. Rechazó que se recurra nuevamente a un decreto emitido por Evo Morales un mes después del operativo en el Hotel Las Américas y con el cual se desarrolló en la paz el proceso por el caso contra personalidades representativas cruceñas. También rechazó que actos de protesta y reivindicación que impulsó Calvo sean considerados como sedición. Valda señaló que con esta decisión se está convirtiendo a la paz en el lugar para los procesos de persecución política. Observó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya admitió la petición de un implicado en el caso, Juan Carlos Santisteban, y que dicha causa también comprende la vulneración del procesamiento ante juez natural. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. El presidente del Comité Cívico es procesado por racismo. La denuncia presentada por el MAS se refiere a incidentes registrados en la Plaza 24 de Septiembre. Lo que queremos es que el Ministerio Público investigue de todos los hechos ocurridos en la Plaza 24. Ustedes recuerdan que existió bastante vandalismo, violencia. En plena Plaza 24 también estaban algunos integrantes, algunos jóvenes con algunos palos esperando a algunas personas. A las 9 de la mañana de este jueves llegaba la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a prestar su declaración en calidad de denunciante la diputada del Movimiento Socialismo por los hechos ocurridos el pasado 24 de Septiembre, donde según la denunciante se cometieron al menos tres delitos, racismo, instigación al racismo y ultraje a los símbolos patrios. Estamos solicitando el día de hoy, ya lo hemos solicitado algunos días, el desdoblamiento de diferentes cámaras también y el desdoblamiento de los audios que se ha circulado en diferentes grupos para evidenciar si estos son falsos o son alterados y así también para que posteriormente se le pueda tomar la declaración a los cinco denunciados en este caso. La diputada espera que este proceso prospere en contra de los cinco denunciados. El presidente del Comité Cívico, el gobernador Fernando Camacho y tres asambleístas. Este proceso espero que se deba sancionar porque no debe existir racismo y discriminación. La huipala no es un trapo. Nosotros los simpatizantes del Movimiento Socialismo tampoco somos cuervos. Y por último decirles que es muy importante que todos los cruceños estemos unidos porque hay prioridades y las prioridades están bien en el tema económico. Se prevé que en el transcurso de esta jornada puedan declarar los testigos en torno a este caso. Y en la ciudad de La Paz se ha perdurado un caso en contra de Rómulo Calvo, el presidente cívico cruceño por el paro multisectorial. Su abogado asegura que van a apelar. Un juez de La Paz declaró competencia para que el cívico cruceño Rómulo Calvo declare en la ciudad de La Paz por el paro multisectorial. El abogado Martín Camacho sin embargo informó que se apeló a esta determinación. Nos ha sorprendido la resolución de la autoridad jurisdiccional que ha considerado que el delito se ha cometido en el extranjero. Es decir, para fundamentar su resolución utilizado el numeral 4 del artículo 49 del procedimiento penal indicando que el delito se ha cometido en el extranjero. Al parecer esta autoridad tiene un afán separatista y considera que Santa Cruz no forma parte del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Hemos apelado a su injusta resolución toda vez de que ni siquiera el Ministerio Público presentó oposición férrea a la solicitud que se ha realizado. Camacho explicó que los denunciantes son un supuesto comité impulsor de la justicia de La Paz. Estamos en un diálogo con el diputado del MAS, don Rolando Cuellar, quien ha presentado una denuncia en las últimas semanas contra el presidente del Comité de Santa Cruz, don Romulo Calvo, quien ahora está enfrentando a la justicia por una serie de denuncias que se han presentado en su contra. Don Rolando, bienvenido a este diálogo. Usted fue el asambleísta que presentó, que develó un informe que establece que don Rolando Calvo asistió a no solo 31 veces, de acuerdo al registro, a la Caja Petrolera de Salud a trabajar en los últimos seis meses. ¿Cuál es la información y cómo anda la denuncia que usted ha presentado en contra del líder cívico cruceño? Bueno, muchas gracias, Junior, por la invitación. Nosotros hemos hecho un seguimiento, ¿no? Nosotros hemos pedido una certificación al Ministerio de Trabajo solicitando el foro sindical, que realmente el señor Romulo Calvo se estaba agarrando, decía que él tenía foro sindical y no podía ir a trabajar. Cuando ya el Ministerio de Trabajo no responde con esta resolución administrativa, donde claramente dice, por lo tanto, revocar totalmente la resolución administrativa número 050, quebrado 2021, del 20 de abril del 2021. En ese sentido, nosotros demostramos con esta certificación que el señor Romulo Calvo no tenía foro sindical. Le mintió a los cruceños, le mintió al pueblo boliviano y se ha demostrado en el registro biométrico que de los seis meses, solamente 31 días había trabajado. En ese sentido, pedimos una carta al Ministro de Salud solicitándole proceso administrativo y destitución del cargo. En ese sentido, el Ministro destituye y ahora nosotros el día lunes estamos presentando una demanda penal por daño económico al Estado, enriquecimiento ilícito contra el señor Romulo Calvo, porque él tiene que devolver esos 145 mil bolivianos. Usted está pidiendo cárcel para don Romulo Calvo. ¿Qué lo lleva, qué lo motiva a pedir que el presidente del Comité Pro Santa Cruz sea encarcelado? Bueno, usted ha visto en estos últimos días, el señor Romulo Calvo ha convulsionado al departamento de Santa Cruz, el derecho a la salud, a la educación que en este momento el pueblo cruceño desea trabajar, desea tener un fin de año de Navidad, trabajar y tener una estabilidad económica, política y social. Y el señor Romulo Calvo ha sido el actor intelectual y material de convulsionar el departamento de Santa Cruz, cuando la caja petrolera también lo ha vuelto una agencia de empleo, donde la ex esposa, la cuñada, la suegra trabajando, y eso pues molesta. Nosotros como diputados, el artículo 158 en el numeral 17, tenemos la atribución de fiscalizar a las instituciones del Estado. Y el señor Romulo Calvo no respeta pues a los cruceños que viven del día, que quieren trabajar, y no respeta la constitución ni el código penal. Hay muchos procesos abiertos donde el señor Romulo Calvo dice que es persecución política cuando hay 35 heridos de bala en Santa Rosa de la Roca. Hay un proceso penal donde nosotros, y hay 33 certificados forenses con 30 días de impedimento, y hasta el día de hoy siguen esos hermanos campesinos con bala en el cuerpo. Pero eso no es persecución política, él tiene que responder a todos sus delitos, a todos los delitos de sedición que estamos procesándolo, porque él claramente dijo que hay que tumbar a este gobierno cuando el presidente ha sido electo con el voto del pueblo, con el 55%. En otro país, usted diga, voy a tumbar a un presidente, en cinco minutos está preso. Realmente él no respeta la constitución ni el código penal. En ese sentido, lo vamos a meter preso, vamos a pedir al Ministerio Público que responda todos sus actos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.